H.K. Associates Inc. H.K. Associates Inc. es una firma ganadora de premios formada por una pareja, esposo y esposa, Katie Hancox y Michael Kottke. Antes de formar la firma, Katie y Michael trabajaban en sus carreras por separado y los dos habían hecho importantes contribuciones con algunas marcas en Canadá y en Estados Unidos. Algunas de estas son Patkow Architects, Peter Cardew Architects, Acton Johnson Austrie, Lundberg Design, entre otras. Una oportunidad de trabajar junto con Rick Joy los llevó a Tucson, Arizona en 2003 y fue donde ellos se conocieron y se enamoraron del desierto para después establecer H.K. Associates. H.K. cree en el poder del diseño pensado para enriquecer la vida y ve cada proyecto como una oportunidad de crear algo significativo. H.K. piensa que el buen diseño es inherentemente sustentable y ellos han recibido varios premios y reconocimientos durante toda su carrera como H.K. Associates. En 2019, Interior Architecture por AIA Southern Arizona por la casa Canyon House, Interior Architecture Citation Award en el 2019 por AIA Southern Arizona por el proyecto Now or Never y Archi Lovers Best Project en el 2018 por la casa Lighthouse. Lighthouse o Casa de las Luces es una renovación que hicieron los arquitectos. La ubicación de esta casa está en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. El área es de 2.400 pies cuadrados. El año en el que la renovaron es en el 2017. Lighthouse es una renovación a una casa de 1964 del modernista Edward Nelson. El concepto de diseño fue revelar las afinidades entre lo nuevo y lo viejo. Lighthouse. Esta renovación ha recibido algunos premios. Unos de ellos son Archi Lovers Best Project en el 2018, premio de honor a la arquitectura distinguida por AIA Southern Arizona. La renovación devolvió la casa a sus huesos. Postes y vigas de abeto, pisos de concreto negro y paredes perimetrales de ladrillo que hacen referencia a las construcciones de tierra del desierto de Sonora. Con un toque minimalista, la cocina y el dormitorio principal de Lighthouse fueron completamente rediseñados. Junto con los baños y el equilibrio de la casa se rejuveneció con los toques de los materiales. Estos son los planos arquitectónicos de Lighthouse. En el 1 tenemos la entrada, el 2 es la cocina, el 3 es el comedor, el 4 la sala de estar, el 5 es un cuarto, el 6 es un baño. El 7 es el baño principal y por último el 8 que es el cuarto principal. Aquí tenemos la planta de conjunto con las curvas de nivel. Aquí tenemos los cortes de la casa. Entrada y comedor antes y después. En la imagen de la izquierda se puede ver cómo estaba la entrada antes, con un toque campireño, tenía un piso de porcelana, el techo y las vigas eran de una madera oscura. Y en la imagen de la derecha se ve la renovación que hicieron, dejando algunos toques de la vista anterior y con algunos nuevos. Pusieron pisos nuevos de madera en la entrada y en la otra parte, piso de concreto negro y el techo y vigas de abeto. La apariencia del lugar cambió, usaron colores claros en las paredes y en los muebles de la cocina. Esto ayudó a que el lugar tuviera un aspecto más nuevo y a que entrara más luz, además de que quisieron hacer un espacio más abierto. Esta es la sala de estar antes. Ahora tiene un toque más moderno y entra más luz. Los muebles son blancos y tienen un toque de negro, combinando con las paredes blancas y el piso negro. La cocina antes y después. En la foto de la izquierda se puede ver cómo estaba la cocina antes. Tenía unos mosaicos amarillos o beige y unos gabinetes oscuros. Y ahora cambiaron por algo más minimalista los gabinetes y todo el espacio es blanco. Estas son algunas de las imágenes de la cocina ahora. Esta imagen es una vista de la cocina hacia el patio trasero. Este es el patio trasero, el antes y el después. Se puede ver que ahora ya se volvió un espacio más abierto, ya que pusieron ventanales en la casa a lo largo de todo el patio. Así es como se ve el patio de noche. Aquí también se puede apreciar que los arquitectos optaron por un espacio más minimalista. Optando por puros muebles blancos. Estas son otras imágenes del baño principal. Y estas son otras imágenes de la casa y de sus ventanales. La casa Canyon House o casa del cañón se ubica en Tucson, Arizona. Se construyó en el 2017. El área de la casa es de 4.500 pies cuadrados. Emergiendo en el desierto, la casa cañón cuenta con partes iguales de terreno y un mecanismo para la vista. Estas son unas vistas de la casa. Los arquitectos querían que lo de adentro se viera afuera y lo de afuera adentro. Ellos definen la casa como estoica en el exterior. Pero más que un objeto en el paisaje, Canyon House difumina el límite entre el interior y el exterior. Imprimiendo el entorno exterior en el interior de la casa, revelando la vida como una serie de momentos, vistas y reflejos. Esta es la planta arquitectónica de la Canyon House. En el número 1 está la entrada, en el 2 la sala de estar, en el 3 la cocina, el 4 es el comedor, el 5 están unos cuartos, en el 6 baños, en el 7 está el baño principal, el 8 es la recámara principal, el 9 es el medio baño, el 10 es la oficina, el 11 el cuarto de invitados, el 12 el cuarto de media, el 13 el gimnasio, el 14 es la lavandería, el 15 los cuartos de maquinaria, el 16 son unas terrazas, son dos terrazas, y por último el 17 que es la piscina. Estas son las perspectivas de la casa. Y aquí están las secciones de la casa, la de arriba es la sección mirando hacia el norte, y la sección de abajo es la que está mirando al oeste. Este es el comedor de la Canyon House, como se ve, pues hay algunos ventanales grandes, en donde se puede ver hacia afuera, y también por ahí entra mucha luz. El comedor y la cocina. Estas son unas vistas de la cocina hacia la sala, y del comedor a la cocina. Como se ve, es un espacio abierto, en donde hay mucha luz, ya que pusieron unos ventanales amplios para que entrara la luz del exterior, y también pusieron muchas lámparas adentro y luces para que esté muy iluminado. Esta es otra imagen de la cocina y del comedor. En la sala de estar podemos ver que pusieron unos muebles grandes, amplios, y el espacio también es abierto. Está un televisor, y abajo del televisor se encuentra una chimenea, y pues también se puede ver hacia afuera, al patio en donde está la alberca. Esta es una vista desde el sur. Es una de las terrazas. Esta es la terraza sur. Este es el cuarto de huéspedes, que tiene un ventanal amplio para que se vea hacia afuera, y también tiene un toque minimalista. Port Yards House, o la casa de los patios, es otra de las construcciones que hicieron los arquitectos. El año de construcción es del 2016. El área de la casa es de 3.475 pies cuadrados. Situado en una subdivisión indescriptible en Tucson, Arizona, Port Yards House, es una reinvención minimalista del desierto de la habitación residencial suburbana. Así fue como describieron los arquitectos a la casa. Unos de los premios que han recibido en HK Associates por esta casa son Home of the Year en el 2016 y Premio de Honor a la Arquitectura Distinguida en el 2016. Esta es otra imagen de la Casa de los Patios. Y aquí también podemos ver otras imágenes de uno de los patios y de una sala de estar. Y se ven unos ventanales grandes en donde puede entrar la luz. Y jugaron también con las formas de las barras que se encuentran en los patios para que generen algunas sombras. Barrio Histórico House es otra de las casas que han modificado. El área de la casa es de 2.100 metros cuadrados. El año de construcción fue en el 2011 y se localiza en el barrio histórico de Tucson, Arizona. Esta residencia es una reinterpretación moderna del lugar. Quisieron hacer algo más moderno. en una casa que está en un barrio histórico. Y trataron también de hacer como algo minimalista. Esta es la sala y el comedor. En la sala podemos ver también que hay un toque minimalista con unos muebles y una chimenea. El espacio también es abierto y en la cocina y el comedor también. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.